¿Qué significa un rechazo al bebé? Era un bebé muy buscado y muy querido. Nunca en la vida había tenido problemas de salud mental. Siempre he sido una persona súper activa, súper involucrada en todo, trabajadora, muy sociable. Las primeras semanas realmente me encontraba mal, en el sentido que me sentía un rechazo al bebé. ¿Qué quiere decir un rechazo? O sea, no sentía el vínculo con el bebé. Pensaba que era un bebé feo. Quería cogerle brazos cuando lloraba. Físicamente, imposible de sonreír. Entonces, más que nada sentía pena por el bebé. Digo, pobre criatura que tiene una mamá que no le quiere. Dar pecho es un poco de esto, la sensación que te chupa, que saca la vida y que me daba asco. Pero conseguí hacerlo hasta el año. No sé cómo, pero conseguí. Y me acuerdo un día que estuve, el bebé dejé con mi madre y mi suegra. Y me acuerdo, lloraba, lloraba sin parar. Y le dije, si el bebé está en casa, no quiero volver. No quiero volver a verle al bebé. No puedo. Entonces, claro, mi marido no sabía qué decir y no sabía que tenía una depresión postparto. Claro, me consolaba. Me decía, no, es normal. Eres una madre nueva. Es muy difícil. Entonces, claro, vas pensando, bueno, si lo que siento es normal, soy yo que no soy capaz de hacerlo. Y soy mala madre y, bueno, tengo que tragármelo y hacerlo como puedo, ¿no? Dejé de explicar tanto. Cuando mi hijo, en septiembre, empezó la guardería, es cuando empecé a, bueno, respirar un poco y cuidar de mí misma. Empecé a hacer ejercicio cada día, empecé a hacer yoga, empecé a cuidarme a mí, lo que estaba comiendo, porque no comía bien. Y al cabo del año, el niño cumplió un año y me desperté. Digamos, me sentía, uff, que las nubes que estaban en la cabeza, que no me dejaban pensar, todo pesado, como se me fue. Yo me sentía como que ríe antes, ¿no? Como yo misma otra vez. Entonces, buscamos al siguiente, que suena un poco raro de lo que había pasado, pero estaba segura que quería dos, un embarazo espectacular, estaba muy bien con mi hijo, poco a poco haciendo vinculación, que no habíamos llegado a hacer en el primer año. Nació mi hija, un parto espectacular, y al mes, por ahí, me di cuenta que me estaba pasando otra vez. Me derivaron a la doctora Luisa García, en la maternidad, en psiquiatría perinatal, y me recibieron sin prejuicios, con mucho cariño y, sobre todo, con conocimiento. O sea, lo que estaba explicando, podía explicar todo lo que he explicado ahora, pero en una manera que no podía explicar ni a mi familia. Me dijo una Luisa, la doctora Luisa, me dijo, todas las mujeres que se sienten delante de mí, en mi escritorio, al otro lado del escritorio, digáis lo mismo, ¿eh? O sea, siempre, es lo mismo que me contáis. Y era en este momento que realmente no me sentía sola, porque hasta este punto había pasado toda la depresión con el primero totalmente sola, no explicando a nadie, y en ese momento pensé, uff, pues realmente hay otras mujeres que se sienten mal, así, y no soy la única en el mundo. Tratamiento farmacéutico, o sea, tomando antidepresivos, y también tratamiento hablando con una profesional que te entiende, que te escucha, que no juzga, y también haciendo las clases del vínculo. O sea, clave, clave, una mujer con depresión postparto no tiene que ir sin tratamiento. Y a lo largo de las tres, cuatro semanas, fue como día y noche, día y noche, fue increíble. O sea, yo dudaba, yo decía, no, 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 con el primero lo conseguí pasar yo, no quiero medicarme, da, 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 pero al final no, realmente fue lo que me salvó. Me acuerdo un día que estaba con mi hija en casa, yo sola, pero había un momento que le miraba y me llenaba de amor por ella, y realmente digo, uff, hola, he producido esto, es increíble, es tan guapa, es tan mona. Somos muchas madres que tienen, o han pasado una depresión postparto, y es una cosa que es temporal, no es para toda la vida. A mí me daba la sensación que mi vida era así, iba a ser, construía así, no es así. Felizmente, una depresión postparto es una enfermedad, porque es una enfermedad, no eliges tener esto, es una cosa que te viene, puede venir a cualquier persona, de cualquier parte del mundo, da igual tu trabajo o tu familia, da igual. Pero felizmente es una cosa que se puede tratar y se puede currar.